¡Gracias! 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 Y eso dice... ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, señores! ¡Si una vida se asenta, para un desando! ¡La venida del Señor de Sendo, que está con el preso! ¡Aleluya! ¡Sí, señores! ¡Aleluya! ¡Sí, señores! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Héctor Greuse! ¡Vamos lo paciente! ¡Vamos Bichane! ¡No cancelled en la alegría! Fernanito, ruinas de mi hermano ¿Dónde están mis hermanos de la banda que sean mucho maravilloso? ¡Vaya sana ¡Vaya sana el señor Pompeo! ¡Vamos a saltar Má encima! ¡Saltalo! ¡Saltalo! ¡Quiero ver el pizarre, mira! ¡Quiero ver el pizarre, mira! ¡Girando, girando! ¡Lo chac dessus, buena êtes vida! ¡¿¡Qué hay después?! ¡¡¡¡Eso!!! Vamos a poner para vas 그리고 ¡Es lo volvora para vasпов! ¡Es lo vuelva para vasпов! ¡¡Eso!!! Pizarre, 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 vive Pizarre, pizarre, vive ¡Vamos, miraciones, Susi! ¡Abre un video profesional! Todos tienen que firmar, hermanos, ¿eh? ¡Satanino, Zanino, Zanino, Zanino! ¡Sanico, Zanico, 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 Zanico! ¡Pum, pum, pum! ¡Sanico, Zanico, 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 Zanico! ¡Sanico, Zanico, Zanico! ¡Sanico, Zanico, Zanico! ¡Sí, señores! ¡Vamos, sétanos, sétanos! ¡Vamos, dázanos, dázanos! ¡Vamos, sétanos, sétanos! ¡Sí, sí! ¡Y eso dice! ¡Todo récord, todo récord! ¡Es mi récord, bota el récord, bota el récord! ¡Y eso dice! ¡Gira para aquí está, gira! ¡Gira para aquí está, gira! ¡Gira para aquí está, gira! ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Y eso vuelte a cita! ¡Vuelte a cito! ¡Y otra vuelte a cita! ¡Vuelte a cito! ¡Vamos a hacer el camino sano! ¡Que vive, que vive! ¡Cristo vive! ¡Que vive, que vive! ¡Cristo vive! ¡Nos decimos! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Esta voz! ¡Eso brinda de fútbol! ¡Poleo de Dios! ¡Poleo de Dios! ¡Poleo de Dios! ¡Con las manos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡A ver, hermanos! Yo quiero verlo